Hola, yo soy Rodrigo Cortés, quinesiólogo de KRF Lion Providencia. Les cuento, primero que todo, los quiero invitar a venir a KRF Providencia para que aquí con nosotros puedan realizar una buena rehabilitación si es que tienen algún tipo de lesión o realizar prevención de lesiones, que son lo más importante, especialmente si uno está haciendo deporte constantemente. Sea un deporte de largo impacto o de mucho impacto. Acá nos encargamos desde un crossfitter hasta un maratonista, en todos los tramos del deporte. Y nosotros como quinesiólogos usamos distintas herramientas de trabajo, como lo que es la terapia manual ortopédica, también usamos harto agente físico y también medicina como con un poco de ventosa o también lo que es función seca. Por eso los quiero dejar a todos invitados a que vengan a KRF Providencia para que puedan seguir entrenando sin ningún problema.